Hoy hablaremos de las mejores prendas básicas para mujeres de 50 años. ¿Qué tal mis hermosas? Bienvenidas, yo soy su amiga Norma Escandón y el día de hoy vamos a hablar de las mejores prendas básicas para mujeres que como yo tenemos más de 50 años. Estas prendas que combinen estilo, comodidad y elegancia, adaptándose a la forma del cuerpo de cada una de nosotras y sobre todo a nuestro estilo de vida. Porque esto depende del gusto y de la forma de expresarnos mediante la moda de cada una. Por supuesto también depende de factores externos como el clima, porque no es lo mismo un guardarropa de alguien que vive en Alaska a alguien que vive en Miami. Pero es importante tener prendas que nos sirvan como fondo de armario. ¿Cuáles son estas prendas? ¿Qué es el fondo de armario? Yo siempre les digo que son nuestros comodines por su versatilidad y que no pasen de moda. Que se puedan integrar en muchos atuendos y casi pasar desapercibidas por esa misma versatilidad de poderlas usar en muchos looks. Y hay una gran verdad que me cayó como balde de agua fría cuando cumplí 50 años. Que la esencia de la moda radica en la combinación de elegancia, comodidad y autenticidad. A esta edad muchas mujeres tenemos una mayor claridad sobre nuestro estilo personal y preferimos prendas que reflejen nuestra experiencia y la confianza. Sabemos también todo lo que ya no nos gusta. Y empezamos a buscar prendas que sean más fáciles de integrar, que nos puedan durar muchos años. Esto incluye materiales duraderos, cortes atemporales que no pasan de moda, estilos clásicos. Y en lugar de seguir cada tendencia que sale, nos hacemos más selectivas, con piezas que se adapten bien a nuestro cuerpo y que sean versátiles. La comodidad se vuelve crucial, no me dejarán mentir. Y muchas de nosotras optamos por telas más naturales, cortes que permitan el movimiento y prendas que se sientan bien en nuestra piel. Incluir prendas y complementos funcionales que se adapten al estilo de vida y a nuestras actividades diarias. Podemos verlas también como las prendas cimiento, las prendas base, con las que se empieza a formar un atuendo. Aquí les doy algunas recomendaciones. Antes de las prendas creo que es de suma importancia aceptar la edad que tenemos y vestir de acuerdo a nuestro estilo, siguiendo nuestra esencia y no la idea de ser otra persona, como por ejemplo, una persona mucho más joven de lo que somos. Porque una cosa es tener un estilo jovial y fresco y otra cosa es pretender ser aquello que ya no somos. Si hacemos un paréntesis sería como los rellenos inyectables en mujeres maduras. Me digan lo que me digan mis amores, nadie pensaría que una mujer tiene 20 años cuando trae botox y rellenos. Una dosis de ubicatex, eso nos ayudará mucho a crear un estilo más libre, más allá de las pretensiones. Ahora vamos con prendas que me parecen excelentes para nosotras y comodines. Las blusas y camisas de vestir, aquellas con extra personalidad y glamour, que se puedan llevar desde con unos jeans hasta con unos pantalones de satín. Más allá de las camisetas convencionales o muy estilo deportivo, podemos elevar nuestros looks más casuales a vernos super chic y vernos juveniles sin caer en excentricidades. Mangas abullonadas, con vuelos, holanes, camisas de cuello y botones. Puede ser alguna más de vestir o de materiales más rígidos que pueda llevarse en atuendos más formales. O bien las de estilo oversized, no mucho para que no parezca camisa de fuerza, porque ahora el estilo oversized cada vez es más enorme. Yo creo que tenemos que seguir abrazando la silueta femenina. Pero sí una sueltecita para atuendos más casuales. Las de rayitas ahora están muy en tendencia, pero también son básicas porque estos estampados de rayas nunca quedan mal y además nunca pasan de moda. Unos buenos jeans o vaqueros. Que hemos hablado mucho en este canal de que los que más nos favorecen a casi todo tipo de cuerpo son los de corte recto y tiro medio o alto. Pero es que hay tantas marcas y estilos para elegir que no tenemos pretexto. Yo creo que a las que nos gustan los jeans, porque también se vale que no les gusten, deberíamos tener unos buenos jeans que nos sirvan para todo. A mí me gustan los de corte recto, pero también los white leg o de piernas anchas se ven muy estilosos. O los de corte bota. Hay muchos estilos por elegir. Y en cuanto a marcas, a mí me gustan Joe's, Madewell, Rag & Bone, Seven for All Mankind, White House Black Market. Y para comodidad los de Jalara, que están muy lindos para el día a día. Tengo varios videos dedicados a los jeans. Se los dejo en la cajita de texto para que vayan a verlos después de este. Unos pantalones de vestir estilo sastre con pinzas. Y es que no crean que las quiero mandar a la oficina. No, 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 no. Para nada. Aunque van perfectos en looks estilo profesional, podemos hoy en día integrarlos en atuendos más casuales que dan como resultado una combinación muy chic y muy juvenil, pero elegante a la vez por la seriedad de los pantalones de vestir. Una excelente opción para las que estamos en el quinto piso o más arriba. Pero también hay otros estilos que no son tan serios como los pantalones cigarette o cigarrillo, que son tan versátiles que se adaptan a cualquier combinación. Su principal característica y la diferencia con los skinny es que los cigarette son más sueltos en la parte del tobillo. Estos pantalones encajan con todo tipo de prendas, desde blusas o camisas fajadas, pero también lucen fabulosos con suéteres y camisas holgadas. Además, por no ser tan largos, se ven muy bien con todo tipo de calzado, desde tenis, botines, mocasines, estiletos, bailarinas, etc. Por lo que cualquier zapato que uses se verá bien y le darás protagonismo al calzado. Un vestido negro. Un little black dress. Que no tiene que ser muy little, o sea, chiquito. No tiene que ser pequeño. Un vestido negro es una pieza indispensable a cualquier edad. Una de las siluetas que más favorecen es un vestido de largo midi. Pero también hay en muchos estilos para todos los gustos. Y yo me iría al otro extremo, porque también un vestido blanco que es gran tendencia este verano, es una excelente opción para las que estén en climas calurositos, como aquellos de ojalillo o islet, que son preciosos, los de algodón, lino, y que son una prenda que aunque esté en tendencia ahora, no pasa de moda. ¿Qué tal un vestido camisero blanco? Se ven preciosos y muy estilosos. ¿Blanco o negro? Porque en verano el negro es una gran tendencia. En textiles ligeros, por supuesto. Un blazer o americana. Para las que digan, es que a mí no me gustan, se vale y se respeta. No tienen que integrar prendas que no les gusten. Pero también es muy respetable un look coordinado con un buen blazer. Las imágenes que les muestro no me dejarán mentir. Ya que esta prenda es tan versátil que la podemos llevar desde con jeans hasta con prendas más formales. En el color que prefieras, blanco, negro, camel, azul marino. Para mí un blazer es prenda básica de armada. Si el clima lo permite, una chaqueta estilo Chanel de Tweed. Un tejido clásico y duradero que ha dejado una huella imborrable en la moda. Las que tengan Chanel, escriban. Yo tengo una de Chanel para que nos presuman. Pero ahora hay opciones para todos los presupuestos. Porque se han vuelto una prenda muy popular en todos los ámbitos. Siendo también integradas de forma muy creativa en looks de todo tipo. Pero con la peculiaridad de que siempre se ven elegantes y sofisticadas. Los suéteres finos de colores básicos que dan mucho juego. Y es que se pueden llevar gran parte del año en los lugares frescos. Los que más favorecen para las chicas bajitas o con mucho pecho. Son los de escote en forma de UV. Y los de cuello tortuga que son gran aliados para aquellas que queremos camuflar un poquito el escote y el cuello. Además de resultar muy elegantes y muy chic. Mis amores, la moda a los 50 años y a cualquier edad es una celebración de la experiencia, la confianza y la individualidad. Pero a los 50 años estamos en un momento para disfrutar de la moda con una perspectiva madura. Eligiendo prendas que no solo se vean bien, sino que también nos hagan sentir de maravilla. La clave está en encontrar un equilibrio entre la elegancia temporal y la comodidad, adaptando las tendencias modernas al estilo personal que resalte lo mejor de cada una de nosotras. Sin cuentonas y fabulosas. Sí, como no. No se me vayan mis hermosos que tengo muchos más videos en este canal hechos con todo mi amor para ustedes. Tenemos nuevo podcast también con temas fabulosos. Y no olviden dar clic a suscribirse y a la campanita para recibir notificación de YouTube cada vez que hay video nuevo, cada semana como siempre. Les agradezco de corazón por estar aquí, por su interés y nos vemos pronto. Un beso.